Que la que se desespera con la niña. ¿A qué vamos a seguir limpiando, señor? Vamos a desinfectar toda la casa. Mira, Chaguita. Ándale, que quiero oír la niña. Maydito, es que la niña, la niña quiere tener comunicación contigo. Espérame, ahí está, háblale. Hola, ¿cómo estás, mi vida linda preciosa? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y tú por qué hablas como Lysia, Connie? Hola, mi vida linda. Dile, hola. Eh, eh, tú no te metas, muchacho. Dice que él es su papá, el verdadero. Pues ese es el que la mantiene realmente, ¿eh? ¿Qué más? Oye, mi amor, cántame una canción, corazón lindo. Cántame. Oye, quítale las ligas que tiene en el bracito, que le están cercenando, mi amor. Que se le quitan las ligas, que se le quitan las ligas que tiene en el bracito. No, es que es de tanta alimentación que estamos aquí en la cuarentena. Todavía le da pecho. ¿En serio? Esa está la niña también. Oye, ¿y por qué no le quites las ligas? Saluda, saluda, saluda a tu papá. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya está, ya está! ¡Qué asombre! Si me acaban de sacar, no van a poder volver a regresar a la casa. ¡Qué bruto! En todo el estudio levantaron la mano. ¿Por qué se está viendo? Sí, amayito y algo. Todo el estudio levantó la mano así cuando dijiste salir a tu papá. ¡Ay, ella sí quiere a su... ¡Ay, mira! ¡Dándales un besito! ¡Dándales un besito! ¡Dándales un besito! ¡Gracias, hija! ¡Qué bonita! Yo te compro tu regalo. ¡Qué padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le está tirando mucho rollo! ¡Ya, ya, ya! ¡Gabe Nicola!